¡Lomar! ¡Mamá! ¡Lomar! ¡Mande! Mi abuelo se mató muy lejos! ¿Cómo? Mi abuelo se mató muy lejos. ¿Cómo que te mandó muy lejos? Abuelo se mató muy lejos. ¿Cómo que se mató? Acá muy lejos, en la calle y yo se ve amarillo y no acá se cayó! ¿Por qué dices? Tocó con la llanta y se mató. Bien. Ya está bueno. No, se lastimó no se mató, se lastimó sería. A usar.